Amigos del Trendy Top, estamos con Johanna Vega Viestor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, contento de poder platicar contigo, ¿cómo te sientes de estar en este gran evento? Muy feliz, emocionada, ya me urge ver porque dicen que es uno de los mejores espectáculos que hay, entonces me llama la atención que sea aquí en el Palacio de los Deportes, porque normalmente era en la carpa, entonces eso también lo va a ser diferente, porque es un escenario mucho más grande. ¿Qué esperas de este show? Divertirme, analizarlo para ver si puedo traer a mi hija después, porque no sé si todavía está chiquita para un evento así, pero feliz, a mí me remonta justamente a mi niñez, al sorprenderte, y eso es algo que tiene el Circo del Sol, que nos permite tener todavía esa capacidad de asombro. Y dentro del Circo del Sol o de otro show, ¿cuál ha sido el acto más impresionante que has visto? El más impresionante siempre son del Circo del Sol, los trapecistas, porque lo digo siempre, tú tienes que depositar tu confianza en tu compañero, que no es ni tu familiar, que no es simplemente, que a veces ni siquiera son del mismo país, es alguien con quien trabajas y estás depositando la confianza de tu vida en él, entonces los trapecistas y estos brincos que dan, siempre, siempre me impactan. Oye, te estamos viendo en televisión, pero ¿qué más viene para ti en 2023 y próximo 2024? Pues traemos ahí varios proyectos que ya sabes que yo antes era de las de, ay, no inventé, pero te juro que sí, no lo digas hasta que sea porque luego se caen, incluso se me acaba de caer uno hace poquitito que dices, bueno, no me tocaba, pero vienen cosas muy, muy padres para plataformas, para televisión, entonces ahí voy, ahí voy, yo creo que en unos meses ya les digo. Oye, pues compártenos tus redes sociales para que la gente esté al pendiente de todo lo que viene. Claro que sí, es Instagram y Twitter, TikTok también, Vegaviestro, y Facebook, Joana Vegaviestro.